¿Qué es la vivienda en Concarán? Que ahora vamos para allá, es muy muy importante para Concarán y bueno, en Concarán se están haciendo obras ahora que está haciendo la Intendencia, que es muy bueno para Concarán y muy merecido para la gente de Concarán. Así que yo más que contento y tengo palabras de agradecimiento para el gobierno de la provincia, para el gobernador, para el ministro de Obras Públicas, para el jefe de programa que está en este momento acá, Lucas Caime. Muy agradecido, estoy muy contento y una emoción, nos emociona el pueblo de uno. Gracias.